según informe de la policía nacional está acusado de varios hechos delictivos y era buscado activamente los detalles fueron ofrecidos por siomara arias vocero del comando noreste día nacional agentes de nuestra policía apresaron a un hombre de 29 años el cual era activamente buscado por tener una orden de arresto en su contra por herir de alma de alma de fuego a un haitiano hecho ocurrido en fecha 20 del mes de septiembre de este mismo año aquí en san francisco de macorís se trata de víctor manuel duarte alia bebo de 29 años quien reside en el sector madrigal de esta ciudad según el informe duarte alia bebo fue apresado por nuestros agentes mediante una orden de arresto en su contra quien está siendo acusado de que en fecha 20 del mes de septiembre hirió de bala y laitiano ya ni ese alia yankee ocasionándole herida por arma de fuego en pierna izquierda que la recibió momento en que éste se presentara el detenido provisto de arma de fuego a la residencia del nombrado jose antonio sánchez a bordo de la motocicleta marca z3000 modelo cg 150 de color negro con la intención de despojarlo de sus pertenencias realizando el detenido varios disparos a josé antonio sánchez y éste lo enfrentó a tiro con una pistola que porta de manera legal originándose un intercambio de disparos resultando el nacional haitiano con la herida que presenta en cuanto el detenido será puesto a disposición de la justicia víctor manuel duarte fañas será sometido en las próximas horas para ntn su noticiero regional joanny paulino